Música Es momento de presentar a Carlos López Un obedecer especial en la Universidad Mayor de San Andrés para la Estadionartista Carlos López Música Sigue la voz del guerrero, revivide en mi garganta Y cantando se levanta de su tumba el compañero Canta al trovador los sueños La utopía que persiste En la tumba en que resiste La guitarra y mis empeños Sale el canto a la calzada Aguita de sordo nudo Ciegos, mancos y tosos No entienden al camarada Sabe el cantor que los hombres Que las leyes rectifican A los polvoes los mortifican Y les ponen sobrenombres Y el guerrero no se arregla Y revela en cada prosa Que esa palabra tramposa Morirá en mi canto Piedra Los guerreros sin volar Por sus cantos atrevidos Los rindieron vencidos Los mataron callados Reyes de la sutileza Cantan los que no han trazado Los que viven de rosado Los montes que el che atraviesan Y el guerrero no se arregla Y revela en cada prosa Que esa palabra tramposa Morirá en mi canto Piedra Y el club de los sordo nudos De la moderna justicia Cree que es una delicia Ser galante sin menudo La vida es una canción Para el corazón libre Y aunque esto no te sirva Te lo voy a decir A la vida hay que cantarle Cada día al despertar Dispuestos para el vuelo matinal Y en bambolera el amor cargado De su trinchera el corazón saldrá Canto vital Canto vital Verdad cierta Parto de un vendaval Luces de amores Paz del mañana Vuelve de manantial Vuelve de manantial De flores Brisa del mar Bandera abierta Canto de libertad Verdugo del mal agüero Abrigo del pasajero Cance el ver del amor ¿De dónde son Estas canciones? ¿Dónde han nacido Y para qué vieron el día? ¿Será que alguno está empezando A reconocer Que el canto en esta vida Es su vigía? ¿Y adónde van Estos espejos? ¿Por qué reflejan La párides del tedio? ¿Será que quieren Mostrarlos al atardecer? La lágrima es donde Claudica el viento Yo sé de dónde Viene el santo experimento Quienes suponen La conciencia del futuro Todas sus formas De los tonos De la vida y del amor Toman su fuerza De mi rebeldía Yo, mío, anduve Contagiado de un lamento Urgando a soles Sin hallar El canto maduro Y con ellas Las detuve Y en cada madrugada Recuerdo de ellas Toda mi ilusión Ni uno más de tres siglos Servirán para sembrar Los tejidos de mi abrigo La caricia de Dios Alguno quizá cantando Oh, Jesús En cada madrugada Osado compañero Sin vergas Te diré Parecerte a mi sueño Sol de mi calle angosta Regalame una moneda Pensada de amor Ni una moneda Ninguna Paga lo que vale el amor Vale solo lo que tu mano Me quita o me da Caminante de la vida Utopía compartida Dime cómo ves la mía Cantando una flor Fagor del sendero oscuro Sonrisa que nace De un canto vital Suelta luz a por ventanas Como un mar antirán Y parecerte a mi sueño Sol de mi calle angosta Regalame una moneda Regalame una moneda Pesada de amor Y canta compañero Cántame una flor Toma mi sombrero Llénalo de amor Canta compañero Que mi mano Necesita tu calor Si me ha llegado el texto Harto estoy de los sueños Harto estoy de los sueños Que me dominan Que me dominan Harto estoy de los cielos Que me fascinan Harto estoy de los cielos Cuando la vida pasa de largo Matando anhelos, estando hielos, la maravilla de un mal humano juega al azar. Altos creo que estamos desde el silencio que nos domina, jugamos a la aurora en noches cerradas. ¿Y qué hacemos con las manos? Únicas almas que nos vigilan. Ciegos estamos, tiernos extraños, la maravilla de un mal humano juega al azar. ¿Y por qué el amor no se hace cada mañana con humildad? ¿Por qué el hecho se rompe creyendo en ello hallar la verdad? ¿Cuándo llegará el día en que la alegría sea mi hogar? ¿Por qué no creamos? Los peldaños, la maravilla de un mal humano juega al azar. ¿Y por qué el amor no se hace cada mañana con humildad? ¿Por qué el hecho se rompe creyendo en ello hallar la verdad? ¿Cuándo llegará el día en que la alegría sea mi hogar? ¿Por qué el hecho se rompe creyendo en ello hallar la verdad? ¿Por qué no creamos? ¿Por qué no creamos? Nuevos peldaños, la maravilla de un mal humano juega al azar. ¡Cados sen Sobreviviendo mi destierro sufro mi andar, Dejé mi alado, dejé mi lugar Dejé mi casa pensando en triunfar Nadie me dijo que los perros Allén del mar Muerden mis sueños Cuando voy a trabajar Pronto los perros me van a matar Acorzado por la nostalgia Siento morir Lejos de casa no puedo vivir Ya mi coraza no puede resistir Con la esperanza al hombro espero Sobrevivir Y canta mi espiga Canto a mi honor sin fin Canta mi herida en este confín Canta mi espiga Canto a mi honor sin fin Canta mi herida en este confín Paloma quiero contarte que estoy solo Que te quiero Que te quiero Paloma quiero contarte que estoy solo Que te quiero Que la vida se me apaga Porque te tengo tan lejos Palomita de te quiero Lloro por cada recuerdo Lloro por cada recuerdo A pesar que me contengo Y oro con rabia pa' afuera Pero muy hondo pa' dentro Palomita verde quiero Como tronco del hogar Como la piedra del cerro Como la piedra del cerro Como tronco del hogar Como la piedra del cerro El hombre puede ser hombre Cuando camine derecho Palomita verde quiero Palomita verde quiero Como quitarme del alma Lo que me dejaron negro Como quitarme del alma Lo que me dejaron negro Siempre estar vuelto hacia afuera Para cuidarse por dentro Palomita verde quiero Palomita verde quiero Palomita verde quiero Los caballitos del río Galopan con las orillas Con las fines de cristal Y las patas encendidas Van levantando dorados Mojadas y tararidas Mientras la tierra repara Limones y mandarinas Encima de los célicos De las chacras y las tintas Los caballitos del río Retocan por las orillas Para los niños sin padres Y las madres van a herir Cantares de la bandera Camisones, camisillas Y el limpio pan de los niños Que nacieron sin camisa Los caballitos del río Con el galopan con las orillas Las peras aguas abajo La alegría aguas arriba Los caballitos del río Con el galopan con las orillas Las peras aguas abajo La alegría aguas arriba Pañales, puñales, corpiños Se llevan las aguas Heridos, cariños Derrotas en aguas Pañales, corpiños Puñales, corpiños Se llevan las aguas Heridos, cariños Derrotas en aguas Estos pañales tan pequeñitos Son un lago Son un sustito Esos mayores Son de mi niña Que no recuerda Que no respira La mañana vendrá Es sin vaina Y encontrarás Para la nueva vida El pan y el vino Los manteles blancos Y encontrarás El pan y el vino Los manteles blancos Los caballitos del río Corren galopan con las orillas Las peras aguas abajo La alegría aguas arriba Los caballitos del río Corren galopan con las orillas Las peras aguas abajo La alegría aguas arriba La alegría aguas arriba La alegría aguas arriba La alegría aguas arriba Fuerte el aplauso Carlos López Fuerte el aplauso Carlos López Esta noche En el segundo festival internacional De la canción universitaria Voy a permitir leer La resolución Comité Ejecutivo del Honorado del Consejo Universitario Número 612 Quebrado 2015 Vistos La sesión del Honorado del Consejo Universitario De la fecha Donde se aprueba La carpeta Del Comité Ejecutivo Del Honorado del Consejo Universitario Considerando Que la división de cultura Dentro de sus actividades programadas Ha determinado Llevar a cabo Un reconocimiento A los artistas bolivianos Coautores y compositores De música boliviana Como ser Carlos López Luis Rico Y César Espada Que los cantautores Además de escribir poesía Componen letra y música A sus canciones Las cuales tienen un sentido Y contenido social En el fronco boliviano El género musical Es diverso Que en consideración A los antecedentes Del caso Se ha determinado Dejar la presente resolución Por tanto Se resuelve Artículo único Autorizar Al Departamento De Relaciones Públicas Y Prensa Realizar El acto De reconocimiento A los cantautores Y compositores bolivianos En coordinación Con la sección De cultura Según nómina Carlos López Luis Rico César Espada Regístrese Comuníquese Y artívese Firma Doctor Juanlo Barracín Sánchez Vector De Universidad Mayor de San Andrés Y el ingeniero Alberto Arce Tejada Secretario General De Universidad Mayor de San Andrés Esta noche Vamos a invitar A todos A la profesora pública Con el señor Un granada Por favor A que pase por acá Para hacer El reconocimiento Vamos a invitar también A Carlos López Vamos a invitarlo Por favor A Carlos López Fuerte el aplauso Vamos a recibirlo A Carlos López Por favor Para hacer La clave La llamada A esto Muy bien A nombre de la Universidad Mayor de San Andrés Y del doctor Eduardo Barracín Quiero Hacer entrega De este reconocimiento Al gran Doctor Nuestro Carlos López Quien Con su aporte A la música Ha logrado De que muchas generaciones Logren valorar Este trabajo Que él ha ido realizando Por eso El consejo Universitario De la Universidad Ha decidido Hacer este reconocimiento A gran Al gran Cantor Carlos López Aplausos 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 Muchas gracias. Solo me queda agradecer a la universidad que nos ha promovido este evento. Muchas gracias. Muchas gracias.